Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Video Entre Bits y tengo el gusto de estar con una gran invitada y mi buen amigo Fyre. Fyre, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Bien emocionado, como siempre, de esta conversación que vamos a tener y de la gran invitada que tenemos, que creo que nos va a dar vueltas en el tema y el juego que se escogió, la saga de juegos. Pero para no hacerla tanta emoción, quiero presentarla. Dani Quino es periodista y conductora de tecnología, videojuegos y cultura pop. Ha participado en medios como Xbox México y el canal de televisión Beat Me. Actualmente es conductora de No Memes en TV UNAM, de Abro Hilo en 1.0, host de NERCOR Podcast y creadora de contenido especializado en su canal de YouTube y redes sociales. Es una mujer que hace absolutamente de todo y está en todos lados y me sorprende que nos pueda dar un poquito de tiempo para estar aquí. Come frutas y verduras. No, pues yo estoy súper emocionada y muy contenta de estar aquí. La verdad es que estos espacios ya hacen falta y sobre todo pues en tiempo de cuarentena, ¿no? Como que platicar de lo que te gusta y lo que te apasiona, pues siempre es bien recibido y qué honor estar aquí con ustedes. No, muchas gracias por venir y dedicarnos tu tiempo. Y bueno, pues ahorita lo que sigue normalmente es que si tienes alguna anécdota que nos quieras contar de juegos, pues es el momento. Pues mira, siempre me preguntan como, oye Dani, ¿y cómo llegaste a esto de los videojuegos? Es la primera pregunta que me hacen. Y esta es la anécdota que siempre les cuento. Una vez agregué a Facebook a una amiga de mi mamá y lo primero que me puso en mi muro es, Dani, te agregué solo para preguntarte si te gustan los videojuegos. Y yo así de, pues sí, pues a esto me dedico, ¿por qué o qué? Dice, pues es que mira, tu mamá estaba embarazada de ti y fue un embarazo de alto riesgo. Entonces le mandaron cama desde los cuatro o cinco meses. Y pues nada, su tía, o sea, más bien mi tía, su hermana, la puso a jugar Mario Bros. Entonces mi mamá estaba ahí feliz jugando Mario Bros, pero se estresaba cada que Mario iba a saltar. Así de, ay no, brinca más, ay no, ya me van a matar, ay no. Y de tanto que se estresó, pues se provocó contracciones y se fue al hospital a los cinco meses. Y el doctor así de, pero señora, ¿qué hizo? Y no sé, ya quieren nacer. Entonces le prohibieron agarrar una consola de videojuegos hasta que ya tuviera por lo menos ocho meses de embarazo. Entonces le digo, pues es que mamá, yo ya quería ser ahí tu player, tú lo estabas haciendo todo mal. Entonces digamos que los videojuegos marcaron desde antes de nacer mi vida. ¡Guau! Sí, qué historia, creo que es de la primera vez que escucho algo así, donde sí los videojuegos vienen desde antes, ¿no? De que siquiera estés presente en la vida. ¡Qué interesante! Y además en un coraje, en un rage quit, así es prácticamente nazi. Imagínate a mi mamá, así, ¡maldita sea! ¡Wow! Señora, tranquilícese, está embarazada. Pero también está, digo, es algo que muchos hacemos desde el principio y muchos mantienen hasta la fecha el psicomatizarlos, este, pues lo que proyectas, ¿no? Porque cuando te metes en un juego, cuando estás jugando, es súper interesante que es como manejar, ¿no? Conviertes el coche en tu cerebro, en tu cuerpo, ¿no? Tu cerebro lo toma de esa manera y en el juego pasa lo mismo. En el momento en el que ya pasas esa etapa de interacción con el control y se convierte en una interfase directa de tu cerebro hacia el juego, todas las acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estás quedándote dormido y sientes que te vas a caer al hoyo, o el voltear con la cámara o girar la cabeza, ¿no? Claro, ¿no? Porque estás en los juegos de coches y giras el control como si fuera el volante, o cuando te lastiman al personaje y tú sientes el dolor así en la espalda, ¡ay, me dio por atrás! O aprietas los dedos de los pies, ¿no? Sí, 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 la lengua, la clásica lengua de sacar de... Pero sí, así fue, entonces... Este momento muy gamer de cuando te gana algún primito o algo que normalmente no te ganaría y te sientas, o sea, te paras derecho y te sientas bien y es como, ahora sí vamos a jugar en serio. O un jefe muy difícil está enfrente de ti, pierdes un par de veces y dices, es como, ¡ah, ok! Me vas a poner a prueba y te sientas y agarras el control bien. Cuando la espalda se inclina a más de 5 grados hacia adelante. Te recargas en las rodillas de, ¡ahora sí, maldito! Sí, los cuadros sobre las rodillas, ¿no? Si estás jugando en el Switch a lo mejor es como, bueno, ya voy a salir del baño y a jugar en serio. Pues no les quiero ni contar las emociones que me trajo el Mario 35, ¿no? Ubican la película de Soul, cómo hay unos que se van a este valle de las almas perdidas de tanta obsesión que tienen. Así me pasó con el Mario 35, así como que me llegaron regresiones de estar en el vientre de mi mamá perdiendo y yo, ¡no! ¡No quiero! Terrible, terrible. Sí, pero sí está muy interesante que jugaba tan mal que dijiste, tengo que nacer para corregir este error. No, mamá. Tienes que agarrar, los honguitos los tienes que agarrar, mamá. Menos los honguitos enojados, esos sí son malos. Exacto, exacto. Estos no son tus amigas, las flores no son tus amigas, mamá. Podemos pasar a platicar ahora sí del juego y la saga que escogiste para compartir con nosotros. Y voy a hacer una pequeña introducción, muy superficial, porque al ser una saga creo que es difícil de definirlo en los términos que hacemos normalmente. Escogiste Tomb Raider, la saga completa. Qué bueno que eres fan, porque creo que aquí Artemio y yo cuando vimos tu lista, que tenía grandes cosas, pero creo que no coincidíamos tanto y Tomb Raider es uno de esos que hay mucho que hablar, creo, y sonabas como muy interesada también. Pero creo que aquí sí nos vas a tener que dar unas lecciones del juego y todo eso. Fue desarrollado originalmente por Core Design, que era parte de Eidos Interactive, y eventualmente se le pasaron a Crystal Dynamics. Publicado por Eidos y luego Square Enix, cuando Square Enix compra esta otra compañía. Estuve buscando si había como alguien que se le acreditara como creador o director de la saga o algo así. Sí, y el más mencionado era Toby Gard. Sí, él es el creador del personaje. Exacto, como el artista principal de Lara. Lara Croft, que es la personaje principal de esta aventura. El género es Action Adventure, Action Aventura. El primer juego lanzó el 25 de octubre del 96, se llamaba nomás Tomb Raider. Salió en Saturn y luego en PlayStation y MS2. Y el último lanzamiento fue Shadow of the Tomb Raider, que fue el 14 de septiembre del 2018, en Play 4, Xbox One y PC. Y en general la saga siento que sigue esta corriente de juegos parecidos, que es como entre 10 horas y 25, dependiendo de cuál de los juegos que estás jugando. No son juegos muy tardados. Sí tienen esto de que puedes buscar detallitos escondidos en varios rincones, pero en general las aventuras se mantienen en esa área. Y pues no sé, cuéntanos, Dani, si quieres empezar. ¿Por qué este juego? ¿Por qué esta saga? Me da risa porque dices, la lista y no coincidíamos. Por eso dicen que no soy gamer, porque me gustan títulos ahí muy random. Tengo gustos muy random por ahí. Los que no coincidíamos éramos nosotros, porque habíamos jugado todos los juegos que listaste, pero es como una pieza de rompecabezas. Los que yo he jugado no los he jugado Fire y Viserys. Claro, claro, claro. No, pero pues miren, esta saga creo que siempre es importante hablarla sobre todo por el personaje tan fuerte que tiene o el personaje femenino tan fuerte que representa Lara Croft. La verdad es que lo elegí porque para mí los momentos donde, ¿cómo les podría decir? Donde se me ha roto la cabeza en el buen sentido, o sea, donde me ha explotado la cabeza, o que me sacan de mi zona de confort, o que me han dado momentos de que dejo el juego pausado solo para verlo, ha sido justamente la saga de Tomb Raider. No he jugado todos los títulos, debo admitirlo, pero sí he jugado varios y siempre me mueven muy adentro. Esta saga, el primer contacto que yo tuve con ella fue, me parece, con el Tomb Raider 3, el del 98. Mis primos tenían el play, me invitaron a jugar, etcétera, pero yo venía de la escuela del NES y del SNES, en donde, pues, en realidad los juegos eran lineales, ¿no? O sea, no tenían esta profundidad o esta dimensión. Y donde, por ejemplo, el agua era como un enemigo. Siempre en esos juegos si te caías al agua perdías o te morías, o etcétera, ¿no? Entonces, imagínense a mí una morrita de siete años que de repente ve a un personaje femenino, porque pues venía de la escuela de Mario Bros, venía de la escuela de Kirby, venía de la escuela de los Blue Brothers y de repente es como, ah, caray, esto sí me interesa, a ver, cuéntame más. Y una vez que la vi, que mi primo metió, estaba en la mansión, en la mansión Croft, y metió a Lara al agua, o sea, a una alberca o a una fuente, no sé qué era, era un cuerpo de agua allá dentro de la mansión, y que podías nadar y se te acababa la respiración y entonces tenías que salir a tomar aire para luego bajar y recuperar el tesoro. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? Me estás diciendo que ya no nada más tienes una barrita de vida, sino que aparte tienes la de la respiración y que el agua ya no es tu enemigo, sino que es una parte más del escenario y que puedes voltear a todos lados, o sea, que no es nada más como un plataformero, ¿no? Entonces, a mí eso me desencajó por completo y dije, ahora lo quiero jugar siempre. Entonces, yo no hacía las misiones, yo nada más me dedicaba a explorar lo que tenía a mi alrededor, porque para mí, te les digo, una morrita de siete años, era impresionante todo lo que estaba viendo. Posteriormente, bueno, mi mamá compró una PC para las tareas de la escuela y cuando empezaban, según las escuelas, a modernizarse, ¿no? Y me acuerdo que lo primero que le dije fue, es que necesito un juego. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, sí, ¿me necesito un juego? Sí, que se llama Lara Croft. Me dice, ¿qué? Pero eso, mamá, lo necesito. Y entonces, me parece que era el de The Last Revelation. Entonces, ya mi papá me dijo así como, bueno, de tu cumpleaños, vamos a comprártelo. Y yo ya estaba en Aguascalientes. Es la única tienda de Aguascalientes de videojuegos que había. Me acuerdo que estaba así, todo empolvado hasta el fondo. Y yo, señor, quiero este. Y yo así levantando la caja, porque la caja era dorada. No sé qué edición era, que era una caja dorada. Y la abrías como, o sea, tenía una portada como de rígida, de cartón. En esta figura tan tradicional, que era como un sarcófago, ¿no? Entonces, yo lo abrí y dije, es que este lo quiero. Y mi papá, ¿es en serio? O sea, pero este no es de Barbies. Lo quiero. No, no, para mí ahí empezó la vida de gamer en PC. O sea, del PC gaming, pues. Porque ya de ahí me seguí, que sí con Age of Empires, que sí con los Sims, que sí, etcétera, ¿no? Pero mi primer juego para PC fue justamente el de Tomb Raider. Me pasaba horas ahí jugándolo. Y creo que a mí lo que me hizo conectar justo con este personaje era que lo humanizaban en muchas cosas, ¿no? Digo, más allá del diseño, que si le hicieron el busto 150% más grande por accidente. Y que shalala. Creo que el hecho de ver esta mezcla entre acción, aventura, puzzles. Porque tenías que resolver puzzles para ir pasando los diferentes cuartos o conseguir diferentes ítems. Para mí fue como, es que esto es como la vida real. O sea, la vida real es acción, aventura, puzzles, ir preguntando con personajes. Y a mí me abrió como esta vida, entre comillas, esta vida social que yo no tenía, ¿no? Me hizo tener como este paralelo entre un videojuego y lo que yo tenía que hacer o cómo tenía que comportarme en la vida real. Yo en ese momento estaba, me acababa de mudar a Aguascalientes, entonces no tenía muchas amigas porque, pues vienes de otro lado, eres la foránea, ¿no? Vienes de la gran ciudad y nadie te quiere. Entonces yo, no, me tengo que poner los pantalones como la Croft e ir a hacer amigos y hablarles y ir cumpliendo mis quests, que son como, no sé, la fiesta de cumpleaños y superar esto. Yo tenía también mucha ansiedad social en ese tiempo. Entonces era, vamos conquistando esto, vamos conquistando lo otro. O sea, a mí fue una herramienta que me ayudó a crecer, pues de manera personal. Y finalmente, ahora cuando salió la nueva saga en el 360, a mí me acaban de, me prestaron una consola, yo no tenía consola. Me la prestaron, lo primero que hice fue ir a rentar el juego, cuando todavía podías rentar el juego. Y me acuerdo que en esta nueva saga, donde empiezas desde cero con Lara Croft, donde no es nadie, donde todavía tiene mucho miedo y muchas intrigas. Me gustó por dos cosas, porque yo justamente estaba como saliendo de la universidad, de este mundo laboral, en donde no tienes ni idea de nada y no es como de, claro, Dani viene con un promedio de 10 en la escuela, hay que darle trabajo, sino que no eres nadie. O sea, nadie te conoce, tu experiencia laboral es cero y tienes que ver la manera de mostrarlo. Me sentí igual de indefensa que Lara Croft en ese título. Y hubo un punto en el que ella está parada en una montaña, cuando acaba de tener todo su accidente y que sale y que ya por fin está tomando un respiro y se ve el atardecer al fondo. Para mí, dije, ya estamos en otro nivel de gráficos, en otro nivel de diseño, en otro nivel de filosofía de lo que es un videojuego, ¿no? Creo que esos son los tres momentos más importantes para mí con esta saga y creo que por eso fue que la elegí. Chichi. Wow, está muy interesante, sobre todo, digo, viéndolo en perspectiva, el cómo te acompañó en muchas etapas. Para mí también fue interesante en su momento, ya platicaré después de que Fire nos platique, pero entonces tú empezaste básicamente ya en los 2000 con ella. Bueno, jugaste los de los 97 en el 3, el 3 empezaste, ¿no? Me dijiste. Sí, 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 sí. En el PlayStation, porque eran exclusivos, ¿no? En ese momento. Exacto. Y después brincaste justamente al PC Master Race, ¿no? Con todos estos cambios y luego regresaste a la consola. Imagínate, o sea, imagínate mi computadora que solo me la habían comprado de que para abrir este Paint y Word, ¿no? Ajá, ni el Encarta corría bien y yo, pero a fuerza tiene que correr mi juego. Pues creo que es la historia de muchos, ¿no? Difícilmente en los 2000 era de otra manera. Sí, sí podías comprarle y expanderle tarjeta de video, que fue justo donde empezó a suceder. Digo, yo quería que ahorita que falle a hablar antes, pero es relevante lo que estás diciendo. Cuando yo lo conseguí, yo estaba en la universidad, cuando jugué el 1. Ajá. Era el 96. Y pues yo era de estar siempre en los laboratorios de cómputo. Yo acababa de armar mi primera computadora en casa, porque siempre había trabajado nada más en calculadoras. Y mi computadora pues la tenía recién armadita, una 486, ¿no? 100 MHz con 16 MB de RAM. Y salió el demo de Tomb Raider. Yo no tenía, pues no tenía Nintendo 64, PlayStation tampoco tenía, pero tenía floppies. Acababa de dejar el demo y pues me lo llevé a casa, ¿no? Que tenías que partirlo porque el demo medía 2 MB y 100 MB, y pues los floppies eran de 1.44. Entonces pues a partirlo y llevarte las piezas, hacer un respaldo de eso porque a veces te fallaba el floppy. Con que un sector estuviera mal ya te molabas todo cuando estaba concatenado. Los floppies. Sí. Es que los hacían muy malos a finales. La verdad es que son tecnología muy confiable cuando están bien hechos, pero ya los de finales de los noventas, que muchos recordamos, eran tecnología muy mal hecha, muy barata. Le bajaban mucho costo para que fuera baratito. Y pues me lo llevé así, me lo llevé en dos sets de floppies a casa. Por fortuna lo pude descomprimir y correr. Y pues no existían en aquel entonces aceleradoras 3D, ¿no? Esto era la parte que te digo que era relevante. Era todo por software. Y el engine, pues imagínense, un demo del juego con el primer nivel en 2 megabytes sin aceleración 3D, que corría en tu PC para correr Excel y para programar con PCC, ¿no? Y pues sí, sí fue algo que me impactó. De hecho, pues así fue hablar a los amigos. De hecho, nuestro amigo en común, Oscar Noriega, él tenía su Nintendo 64 y acababa de salir Mario 64. Sí, que también la rompió por completo con esto de la perspectiva, ¿no? Exacto, ¿no? Y él me invitaba a su casa y me decía, no, mira, vamos a jugar Mario 64. Y le digo, no, 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 tienes que jugar Tomb Raider porque, no, yo ya estoy grande, ¿cómo voy a jugar con Mario en 3D, no? Y este... Que obviamente en retrospectiva es muy fácil darse cuenta de los errores de ese razonamiento. Pero en su momento es, no, mira, es una chica, es arqueóloga, trae pistolas, ¿no? Estás explorando ruinas. Y me vas a poner a jugar Mario en 3D. Y aparte es millonaria, ¿no? Además, y tiene acento inglés, no es inglesa, ¿no? Ya habla varios idiomas. Y esto viene en CD. Y el 3D además me deja moverme a donde yo quiero. Y teníamos esa rencilla, ¿no? Y era muy curioso. Y me terminó y me dijo, no, mira, ven a ver Mario 64 a mi casa. Y ya fui a ver Mario 64 a su casa. Y le digo, ahora vienes tú a mi casa porque él tenía Mac. Entonces no podía correr Tomb Raider. Y este, vente, vamos a que corras este... Veas Tomb Raider en mi casa, ¿no? Fueron épocas muy divertidas. Tú, Fayer, ¿cómo lo conociste? Pues creo que me tocó más o menos como Dani. Este... Soy medio... Sí, medio ajeno a la franquicia en general. Pero sí le entré en el PlayStation 1 en lo que siempre pensé fue el 3. Pero creo que investigando, creo que fue el Last Revelation. Y la verdad no me acuerdo mucho de mucho del juego o de mi experiencia en él. Excepto de este recuerdo muy particular de que yo lo sentía roto porque tenías que agarrarte de unas cuerdas. Y había unos tigres o un tipo de animal o enemigo que estaba bajo esas cuerdas. Sí, sí, sí. Era bien difícil calcular ese ángulo para agarrarte de la cuerda. Este... Y como que fuera del juego y todo lo demás. Eso es lo que más recuerdo de esa primera experiencia. Como esas cuerdas. La frustración. Sí, la frustración. O sea, como... Ajá. No es la misma experiencia de usuario que vas a tener cuando vas como de forma canónica siguiendo la evolución de los videojuegos. O sea, de que pues antes solo era en 2D o eran plataformeros o lo que sea. Y después, por ejemplo, vives el de 64 o vives un Tomb Raider donde... Ah, caray, aquí la perspectiva cómo funciona, ¿no? ¿Qué tanto le tengo que girar? ¿Qué tan arriba está? ¿Qué tan abajo está? ¿A que ahorita si yo pongo a lo mejor a alguno de mis hermanos a jugar ese título? Porque pues ellos ya están más que acostumbrados. O sea, ya el Call of Duty se lo manejan como si fuera una extremidad más, ¿no? Y entonces, creo que la experiencia para todos los que vivimos este primer choque fue como... ¿Pero qué tan arriba es arriba? ¿Qué tan abajo es abajo? ¿Qué tan cerca están los tigres? O sea, sí era este tema de manejarte en esta nueva dimensión que te estaban dando. Sí, era un juego, un título de transición, ¿no? Porque incluso, tal como Mario 64, estaban explorando las ideas de cómo navegar estos espacios, ¿no? Sí, había veces que se rompía. Había veces que girabas y entonces nada más se te repetía el último cacho del panorama para que... Y te metías a la pared. Sí, sí, claro, ¿no? O caminabas y estabas a la mitad de tu personaje o cosas así. Pero era parte del juego, ¿no? O cuando vi una pared justo y movías la mira, la pared se quedaba ahí como que aquí hubo, ¿no? Como un poco en GoldenEye también creo que pasaba este tipo de que volteabas y tenías un muro y entonces entre que desaparecía y entre que no. Sí, el principio de los manejos de cámara, ¿no? Que era algo muy difícil. Y más para un juego en tercera persona, como fueron tanto Mario y Tomb Raider. Porque lo dominante era el FPS en ese momento, ¿no? Exacto, exacto. Tendencias de mercado. Y justo por lo que estuve investigando, por mi trauma con los controles, en esa iteración en particular de la saga, los consideran algo consistente como en el sentido de que son muy, este... No están tan fluidos, no te dejan avanzar de más porque el mundo está basado en retículas y entonces a lo mejor eso también tiene que ver mucho con lo que se siente medio acartonado el movimiento, ¿no? Que de repente si ves como esto es let's play o lo vuelves a jugar, como que está muy calculable todo el tipo de movimiento. Como echas un brinco para atrás y caes en esta posición dos pasitos para adelante y luego brincas para alcanzar la cuerda. Que te tienes que hacer como esta memoria muscular un poco por cómo estaba referenciado el 3D. Y también esta perspectiva muy abierta, a diferencia de, por ejemplo, Resident Evil o otros juegos que te ponían una toma y lo hacían como más cinematográfico. Acá sí tenías como el control de darle la vuelta hasta cierto punto a la perspectiva, ¿no? Y creo que el apuntar también se volvió medio difícil en estos primeros porque no tenían este... Era automático. ¿Pero sí era automático, automático como en el Zelda? Porque tengo el recuerdo de que medio lo aventaban hacia... O sea, como lo aproximaban al que estaba más cerca, pero no con la fluidez tal vez. Y según como yo me acuerdo, era... O sea, sí tenías como ciertas posiciones predeterminadas, pero estaba como la predeterminada para que falle uno, la predeterminada para que falle dos, y la predeterminada para que sí le dé, ¿no? Entonces, podías fallar en dos lugares, pero eran muy específicos. Yo, de hecho, jugué el demo ahorita en 2box. Lo tenía todavía el respaldo de mi demo de aquel entonces, del 96. ¡Qué belleza! Y este... ¿Eres eran buenos disquets? Pues bueno, lo tenía en disco duro, ¿no? Ya sabes de ese fenómeno matrushka que guardas el disco duro anterior en un folder y así te vas. Pero no, matrushka me encantó. Sí, es cierto. Sí, es terrible, pero bueno, es una práctica. Luego tienes siete copias de la carpeta más vieja, pero no tienes la más nueva, ¿no? Y este... Y bueno, pues lo jugué. Y efectivamente, pues como tiene dos pistolas, apunta... A veces hasta apunta con una a un enemigo y con otra a otro. Sí, sí, sí. Porque no te deja hacer mucho en ese sentido. Y también es muy curioso ver cómo en el engine, pues cómo simulan la iluminación porque no existe. Pero el ambiente lo sigue proyectando y eso es lo que me gusta. Porque, como dices, es de repente muy abierto, pero siempre tratando de transmitir una sensación de estar solo en un lugar inexplorado y el diseño de sonido va para ese lado. Es una joya. Es una joya. Que hace que te sientas como en algo, no prohibido, pero en algo que estás profanando, ¿no? Sí, que siempre estás en riesgo. O sea, por más que veas lugares increíbles, ya ves que estas melodías, cuando descubrías algún... Es que no sé cuál es el nombre preciso, ¿no? Pero que entras a uno de estos cuartos adentro de una pirámide llena de oro y cascadas y pájaros y demás que te ponen una canción gloriosa de ¡Ah, mira lo que acabas de descubrir! ¡Pum! Gameplay y otra vez es como de ¡Pero corres peligro! Pero no deberías estar aquí. No, y los efectos de sonido. O sea, creo que, por ejemplo, en esta nueva saga, jugarlo con audífonos, para mí hace muchísimo la diferencia. Porque en esta nueva saga, pues ya, por ejemplo, hay en el... Pues yo le digo que es el tutorial, ¿no? En el tutorial que te ponen a cazar conejos y pájaros y venados y bla, bla, para que sepas más o menos cómo manejarte con el arco. Es clave saber escuchar de qué lado viene el animal para poder cazarlo, ¿no? O de dónde está el río o el viento o este tipo de detalles que a lo mejor si lo pones en... Pues directo en la tele, te pierdes. Que tendrías que poner un home theater, ¿no? Bien dedicado. O los audífonos, que es mil veces más fácil en general, porque no tienes que calibrar nada. Exacto. Entonces, creo que es un título muy, muy cuidado, ¿no? Y lo que me gusta también es que esta saga... Digo, por una parte es como los Power Rangers, ¿no? Que de repente los Power Rangers empezaron siendo dinosaurios, luego ya fueron pandas, luego ya fueron colores nada más, luego fueron sabores, luego frutas, luego aliens y regresaron a ser dinosaurios. Así creo que un poco con Tomb Raider, ¿no? O sea, empieza con una temática donde cada uno de los títulos obviamente tiene su trama dramática, ¿no? Tienes que pelear contra un enemigo en particular o tienes que rescatar un tesoro en particular o tienes algo que dudes trabarte ahí de tu relación familiar que debes de solucionar. Pero lo que me gustó es que ya de pronto estiraron la liga de la franquicia a un punto que como que bueno, pues ya están con lo mismo, ¿no? Y pum, llega la saga Tomb Raider de 2013 a decirte pues volvemos a empezar y ahora el diseño, hasta el diseño de personajes es diferente para que se adapte a cómo van las tendencias de hoy en día, ¿no? Es un personaje mucho menos sexualizado donde ya la anatomía del personaje es como cualquiera, o sea, ya puedes conocer a 300 Tomb Raiders, ¿no? en la calle o sea, Lara Croft ya es una anatomía muy común antes era así como no, pues sí tenía acá su personalidad su cinturita su buena pompi sus chamorros de acero y ahorita es como pues cualquiera ya puede verse así entonces te identificas mucho la personalidad que le dieron es mucho más amigable, ¿no? De pronto en la saga ya era una sabelotodo que ya hasta te caía mal de ya sabemos que sabes Lara Croft ya sabemos que sabes ya nada más hazlo y ahorita es aprender todo por completo es empezar a formar a este personaje desde cero la interacción que tiene con sus amigos ya tiene este vínculo emocional con otras personas los recuerdos que ella tiene de su papá también ya son mucho más aterrizados pues antes era como no, pues sí, mi papá es bien chido quiero ser como él pero aquí ya te explican que también hubo conflictos que también hubo momentos en que ella dudó que de pronto para ella esta relación paternal pues la ha marcado hasta ser obviamente lo que es hoy en día y lo que me conflictó es que en este último título otra vez ya perdieron eso o sea, ya otra vez están estirando la liga es como o sea, sí hay nuevos retos sí hay nueva dificultad los escenarios están increíbles pero el crecimiento personal de Lara Croft como que otra vez ya se les medio olvidó es mi perspectiva ya me lo habías vendido y me lo acabas de volver a bajar no, no, no sí, sí, juega porque es interesante digo, tal vez yo lo estoy percibiendo así por el momento de mi vida en el que lo jugué y por también el hype que yo tengo con el personaje de esas veces que esperas mucho y a la manera eres como ah, bueno pero en realidad fue por tu imaginación pero he visto gente que está muy contenta yo te debo confesar que no agarré del 2013 este es algo que tal vez tome en algún momento porque muchos amigos muy buenos me lo han recomendado y ahorita que te escucho también es es muy interesante pero a mí me saturó la serie porque pues sacaron era Tomb Raider cada año ¿no? sí, sí, sí cuando bueno jugué este demo y poco después pues fue conseguir el juego que fue un un viacrucis conseguir el juego en pues a finales de los noventas para PC lo pude conseguir en Pericuapa y y desgraciadamente el juego que tenía estaba dañado el CD y no corría la música el juego funcionaba pero la música ¿no? entonces pero ya le ponía ahí Lambo of God de fondo ¿no? pues sí y después y cambiarlo pues sí me dijo no pues no tengo otro ¿no? o sea era la única copia y que te digo lo quieres aquí este pirata era la única alternativa y terminé jugándolo en Saturno porque pues era como que Oscar tenía Saturno también un gran amigo este Andrés no voy a decir su apellido para no echarlo de cabeza porque siempre nos decía que íbamos a su casa y le decíamos a la mamá que nos íbamos a jugar y a trabajar y él le decía a su mamá no este es que mamá en lo que los demás duermen nosotros jugamos a no desperdiciar el tiempo y justo él era un fanático del Sega Saturn y amaba Tomb Raider en Saturno y pues ahí fue donde por fin pude escuchar la música poco después pues salió el 2 un año después y un año después salió el 3 y un año después y entonces ahí fue donde le perdí la pista porque incluso los desarrolladores comentan que tuvieron que hacer ciertas cosas en la trama porque ya estaban hartos de trabajar ¿no? viéndolo en retrospectiva o sea cuando cuando era Core Design que era esta compañía que viene de Sega había hecho varios títulos este curiosos como Heimdall Imposamall Chuck Rock Wonderdog Soulstar todos estos los jugué en su momento pero difícilmente estos títulos que acabo de mencionar eran como triple A eran más bien como un doble A de este desarrollador este occidental en un mundo de desarrolladores japoneses y es hasta que sale Tomb Raider que la vuelan ¿no? lo que mencionabas de un personaje femenino con esta fuerza había visto muchísimos personajes femeninos en mis consolas pero no eran sagas no era no era parte del marketing no era algo más grande que el juego y que generalmente estaban ahí como digo hay hay un es un documental que acaban de sacar en esta plataforma de streaming que no recuerdo muy bien el nombre pero te habla justamente de la tendencia de los personajes femeninos a lo largo de los años ¿no? entonces te menciono un poco de ok primero salieron como personajes de apoyo o como personajes como el objetivo era no sé Mario rescatar a la princesa ¿no? o tenías a estos personajes de apoyo como en un Mortal Kombat o como en un Street Fighter que es como pues es para darle opción a las morros de que también jueguen y que acompañen a sus amigos hombres a que estén ahí ¿no? o sea para que no se aburran cuando llega Miss Pac-Man pues obviamente la rompe porque es aunque tenga un moño o sea aunque solo sea un moño es como ya es femenino ¿no? o sea ya es un personaje y no tiene mayor interpretación más que el que tú le des ¿no? pero de pronto llega Lara Croft que es como este personaje fuerte que rompe a lo mejor con otros estereotipos que había ¿no? o sea este de pues no tiene moños no tiene falda no tiene o sea no es cute no se despide a lo mejor como una Chun-Li como el ¿no? o sea con el guiño sino que es ruda 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 y que tiene un trasfondo mucho más pesado que a lo mejor los personajes a los que estábamos acostumbrados y creo que por eso mismo fue que ya en los siguientes títulos esta narrativa como empezó a ser más común tanto en la tele en las series de televisión como en películas como en los libros de que ya era más hasta Disney ¿no? que Disney lanza esta película de Tarzán donde Jane al final pues es la que tiene un peso un peso importante en la narrativa creo que ahí es cuando ya Tomb Raider no era la novedad y no era nada diferente sino es como ah pues sí ya es lo mismo ¿no? entonces creo que también por eso empezó a desgastarse esa parte y creo que había visto unos comentarios de que el creador este Toby Gard se dejó la compañía en su momento porque estaban sexualizando a Lara cada vez más también y creo que tal vez es un reflejo de esta idea de pues muchos hombres tratando de desarrollar un producto con un personaje femenino sin entender lo que un personaje femenino tal vez pueda hacer ¿no? y al llevarlo estos puntos donde normalmente que es obviamente influenciado por Indiana Jones ¿no? el personaje de alguna forma y eventualmente es claro que Twincharted está encima de los hombros de Tomb Raider ¿no? de Lara Croft pero creo que no supieron definirlo como un personaje sino que le pusieron algunas cosas y más bien era el juego o el contexto alrededor del cual hasta esta nueva saga que bien dices que están como tratando de definirla más como el personaje y ponerle más atención no solo nomás como de ah sí hay que ponerlo en esta situación y ya sino tratar de explorarlo más narrativo que también es una pues algo más nuevo en ese momento creo que era como innovador la narrativa ¿no? hablamos de nuevo de estos juegos que vienen y es como salva la princesa y así y aquí como que te daban un poquito más pero seguían sin clavarse como en estos de la saga del 2013 teníamos a Samus que Samus estaba en su exoesqueleto y también ahí rompía rompía traseros y demás pero no tenía este trasfondo o sea no era algo que dijeras ay es que es parte de mi familia pues no y Lara sí Lara sí decías manches pues es que Lara puede ser de que mi vecino bueno si viviera en un barrio muy rico pero o sea podría ese personaje podría existir o sea podría estar aquí viviendo entre nosotros y qué bueno que terminó siendo así porque originalmente iban a ser que escogieras entre un hombre y una mujer y no fuera tan central al personaje sino fuera como mencionabas una opción como escoger a Chun-Li a final de cuentas y qué bueno que no sucedió cuando se dieron cuenta de que era demasiado trabajo el encima del juego tener dos personajes animados y hacer todo esto entonces quitaron al personaje masculino y aunque Aidos estaba tratando de hacer que esto siguiera funcionando lo desecharon y qué bueno porque como dices aunque teníamos a Samus Samus no era como se dice en inglés relatable no era algo que pudieras proyectarte fácilmente y los otros juegos que tenían muchos protagonistas femeninos en consolas como The Neck en PC Engine o en el Sega Genesis nunca tuvieron la proyección nunca tuvieron el alcance y nunca fueron sagas este en cambio debido al gran éxito que tuvo dada el personaje la tecnología la ambientación el ser como bien decía Fayer un tributo en muchos niveles Indiana Jones y exploración y que justo todas estas cosas contribuían a que el 3D tuviera valor en exploración en meterte como nos contabas a las ruinas al agua esto es lo que lo que le dio ese impulso para que tuviera un alcance mucho más amplio o sea que creo que hasta la fecha el valor que tiene como juego es muy bueno digo hay quien obviamente se lo avienta en tiempo récord y te dice ya lo acabé y no siento que haya valido mi dinero pero si sabes disfrutar como esta saga y de repente reconoces pues un poco los easter eggs que te ponen o de pronto esta evolución que han tenido ciertas habilidades de Lara a mí lo que por ejemplo me llamaba mucho la atención y por lo que me tardé años con esta nueva saga es que si tienes tu misión principal y una vez que la terminas ya puedes ir desbloqueando otras áreas del mapa con otras misiones tal vez un poco más pequeñas pero estas misiones pequeñas generalmente tienen guiños a las misiones de hace muchos años o este es el mismo es la misma reliquia nada más que ahora pues ya la ves acá en 4K ¿no? entonces como ¡ay! ¡qué lejos hemos llegado! entonces apreciar esos estos detallitos que que le han puesto creo que también es muy padre y lo que iba a decir un poquito antes era como el alcance que tuvo ¿no? el primer juego creo que vendió cerca de 7 millones de copias y es donde viene esta idea que decía Artemio ¿no? de que les fue tan bien que dijeron bueno no sé si ellos decidieron o más bien los corporate overlords los jefes dijeron tienen que aventarse un juego al año por los siguientes años ¿no? y para el sexto sí les empezó a doler que justo lo consideran una falla ¿no? como que le hicieron un mal que se llama Angel of Darkness que también creo que ya estaban llevando a Lara porque estuve viendo como análisis y como históricos de todo lo que ha pasado creo que ya la sacan del contexto de la exploración y todo eso y la ponen en el mundo normal como en escenarios más como misión imposible más Metal Gear tal vez como tratando seguro porque esos juegos ya estaban siendo muy populares y hasta llevándole al género más stealth un poquito y ya no les estaba como que estaba perdiendo un poquito la dirección en ese lado que luego los lleva eventualmente a revivir bueno creo que hubo otros juegos que eran como isométricos que se juegan un poco diferente pero eventualmente desemboca en esta saga que le está tratando de hacer homenaje no la del 2013 que yo personalmente tampoco la he jugado pero tuve una ex que me dijo ah se ve bien padre este juego lo puedes comprar para que lo juegue sin llorar sin llorar no 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 nada de eso y se lo compré y le dije a ver yo te veo jugar como que no soy muy fan de jugarle al let's play bueno a ver a alguien jugar no tengo esa paciencia como Dani al principio como no préstamelo lo está haciendo mal pero si lo vi de esa manera como de reojo nada más y me parecía sorprendente como el juego que yo tenía en mi mente original con respecto a esta nueva versión que ya se ve mucho más un charted como este lugar nuevo mucho más cinemático con un montón de vida el personaje la ves sufrir la ves pasar una cantidad de cosas a la pobre durante toda esta trayectoria y pues si sientes como oye no es tanto como la versión original no es este no sé si es este reboot dark and gritty o tratar de o la están tratando de posicionar para que se gane la rudeza que tenía en lo original esa sabelotodo y todo eso pues eso se lo ganó sufriendo y caminando un montón de cosas entonces si es una manera de percibir como estas precuelas tal vez en un contexto interesante y en un momento muy bueno para ese tipo de proyectos que se puso el tú con tú con todas estas otras franquicias que estaban tratando de hacer lo mismo Last of Us Uncharted y otros que son como la historia el personaje God of War eventualmente etcétera pues es muy curioso porque es Indiana Jones influenció a Tomb Raider que no fue la única influencia pero después Uncharted evidentemente fue influenciado por Tomb Raider y ahora se regresó Uncharted reinyectó una parte a Tomb Raider exacto y que creo que ahorita digo ya con esta nueva saga como que ya ya hicieron un punto ya dejaron un punto claro ya llevaron el personaje a otras dimensiones y demás creo que ahora en mi opinión muy poco experta sobre videojuegos creo que podrían empezar a jugar un poco con híjole valga la redundancia con la jugabilidad o sea por ejemplo franquicias como Gears of War que ya de pronto también les estiran la liga tanto que dices ok es pan con lo mismo bueno como dice cama la canasta básica pero de pronto tienes el Gears of War que es como el RPG o el de Halo Halo Wars o sea como que tienes diferentes ajá exacto minijuegos como para diferentes edades como para que desde chiquitos ya tú digas yo también juego Halo como mi papá o como mi mamá o así como el trailer que sacaron ayer de Tomb Raider es de Lego el hecho por fans exacto creo que aquí por ejemplo hace poco jugué un título que me parece que es viejito el de Man of Medan yo soy yo soy de las que siempre dice como aquí jugamos juegos señor no películas y Man of Medan es una peliculota no peliculota pero me encantó porque por ejemplo si no lo han jugado es tú estás jugando con un compañero es un juego cooperativo pero lo que está viendo tu compañero es muy diferente a lo que estás viendo tú entonces se trata de que entras en un barco embrujado y entonces de pronto a él le salen fantasmas que a ti no o a ti te salen obstáculos que a él no y es de ir tomando decisiones de acuerdo a lo que estás viendo en tu entorno o de escapar hasta hacia cierto lado entonces aquí lo que vale la pena es la comunicación yo digo así como me salió un fantasma te hago que correr y mi compañero me dice no es un fantasma soy yo y no corras porque hay picos y yo así de no hay agua no hay picos y entonces es como ok entonces tienes que quedar quieta confiando en tu compañero creo que por ejemplo ahora con los nuevos personajes que le pusieron a Lara o con estas nuevas vínculos emocionales que le pusieron a Lara ya podrían ir explorando un poco en esta dinámica a lo mejor cooperativa como para que se haga una comunidad de Tomb Raider porque Tomb Raider pues es un juego muy solitario o sea si lo juegas tú y pues eres tú y ya creo que podrían aprovechar esta parte de ya los juegos en línea de los foros de estas herramientas que tienes como para incluir comunidades en un título pero pues ahora sí que a ver a ver qué hacen pues es difícil en el online del 2013 tengo entendido que no fue muy bien recibido es que era 2013 pero seguro eso les pega porque pues es Corporate y estamos hablando de que pues fue el producto comprado el producto comprado reboteado y son riesgos a ver qué sucede también está el hecho del bagaje tienes distintas generaciones que vienen cargando distintos conceptos de lo que significa Tomb Raider para cada una de ellas y dependerá pues ve lo que le sucede a Star Wars cuando quieres atacar a todos al mismo tiempo lo que pasa o sea lo difícil que es hacerlo cuando vivimos en un mercado tan fragmentado sí también eso es bien cierto Fire el que mucho abarca poco april ¿qué? y creo que es algo por ahí también como que también si estás acostumbrado a pensar en estos personajes en cierto tipo de juegos llevártelos a otros espacios puede ser pues sí alienar o separar a la fanbase que ya está acostumbrada a algo tipo y que no termines de cuajar entre esos dos mundos nuevos y no es que no se haya hecho como bien también yo fui muy fan de un juego que se llama Lara Croft Go que lo hizo Square Enix Montreal que viene de este del éxito que tuvo Hitman Go también que es un juego de puzzle de móvil que también tiene como es muy puzzle es muy turn based como basado en turnos y te presenta estos mundos en low poly muy bonitos y trata de conectar más bien como el universo las historias no tanto la historia sino el setup como el ambiente un poquito y poner a Lara en estas condiciones que es un gran juego de puzzle en celular y funciona muy bien pero pues son cosas como mascotitas que salen de lado como para darle a otro tipo de gente que más bien es como es como un skin de un juego que ya hemos visto vamos a poner el skin de Lara Croft vamos a poner el skin de tal y ahora ponla volando peleando contra naves y nada más y puede pasar yo personalmente justo por este tipo de cosas quisiera ver más explorado siento que hay mucha tela donde contar en mitologías pero lo mismo pensaba de Indiana Jones y nos dieron la película 4 entiendo también lo que puede pasar entiendo que tal vez desde el punto de vista conceptual digan es que no es tanto no es tanto lo que hay allá afuera y siempre es recontar la misma el mismo tipo de historia y puede ser yo siento que hay mucho de donde cortar ahí yo siento que hay mucho de esas películas en las que se inspiró Lucas para hacer Indiana Jones creo que hay mucho material pero también es un material inocente es un material en donde el que no existan las cosas como el setup del 2013 ayuda más a que sea explorar algo que sí existe sí sí puede ser pero como dices creo que hay muchas aristas que pueden que pueden sacar grandes títulos o por lo menos que se arriesguen o sea este las nuevas generaciones ya no buscan las mismas narrativas que nosotros o sea estamos a nosotros nos gustaban estos juegos entre más largo es el juego mejor porque es más valor por tu dinero porque te da más más disfrute más reto y ahorita las generaciones es como no pues yo quiero jugar un Battle Royale y que pueda jugar partidas y ya me desconecte y ya y si ahorita quiero jugar algo rápido y al rato hacer la tarea y al rato lo que sea entonces creo que este tipo de análisis a las generaciones que vienen podría ser bueno como para darle refresh a estas franquicias que ya sabemos que son buenas y que están tan cerca en nuestro corazón o sea si a mí me dices ay es que está este nuevo título que se llama I don't know este voy a inventar algo ¿no? este Fortnite o me vienes a poner a lo mejor un Battle Royale Mario 35 por supuesto me voy a ir por Mario 35 ¿no? y aún así a las nuevas generaciones les gusta porque es un reto diferente a lo que ellos están acostumbrados a consumir pero que es rápido que es de competencia que ya está más a la tendencia que ellos están acostumbrados pero el asunto ahí es que evidentemente el hacer el cross licensing cumple todo ¿no? le cumple a ese público le cumple al público intermedio de una manera y sacan el dinero que es mucho más dinero del que pudieron haber sacado haciendo su minijuego ellos mismos bueno eso sí 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 lo que exploraría tal vez un poquito pensándolo porque tenemos este argumento o este acomodo de piezas tipo Star Wars ¿no? empezaron como a la mitad luego se regresaron a las precuelas y ahorita tienes este espacio para explorar después de las aventuras de la Lara Croft que ya vivió un montón de cosas de estos primeros juegos entonces podrían tomar ese punto más donde a lo mejor está entrenando a un pupilo o una pupilo como puedo jugar ¿no? que tengas este otro personaje que reflejes unas cosas a lo mejor quiera tener hijos o no como Indiana Jones 4 a mí sí sí creo que es algo natural pero es bien realizado sí o sea creo que justo hay mucho que explorar ahí donde más hacia el personaje que la aventura por la aventura ¿no? porque la aventura por la aventura ya se ha explorado de varias maneras en varios otros juegos y siento que a lo que lo llevaron este último reboot fue un poquito explorar los personajes y la narrativa y la relación entre ellos y creo que al final es lo que otros juegos también están haciendo yo sí soy muy fan de los single player como de una persona jugar la historia 10, 20 horas y ya que a que lo lleve en este otro universo donde no tiene mucho que ver que sea un Hunger Games donde hay 13 Lara Crofts que se están discutiendo cuál va a ser la siguiente o no sé que elijas cuál de todas las sagas eres ¿no? si la pixeleada o la poligonal o la ya redondeada ándale o la joven que sufre el camino que está en su Hero's Journey personal pero aunque nos puedan aplicar la del protegido ¿no? la de Bruce Willis que salió esta película del fragmentado y todos pensamos que era pues una película aislada X normal y en la escena post crédito bueno no es ni siquiera post créditos pero ya en el cierre de la película es como ajaja está vinculada con el protegido ¿te acuerdas de esa película? así que también no sé en este twist podría ser interesante una gran saga de superhéroes ahí en este Shyamalayaverse interesante que construyó a mí me gusta mucho esa saga pero sí está bien raro cómo lo construyeron y de repente esas cosas pero sí justo cuando las sagas y es lo bonito de este personaje que ya tiene como una definición y existe desde hace décadas entonces puede ir a lugares bien interesantes y construir en diferentes niveles ¿no? en diferentes sagas en diferentes esquinas si lo queremos ver así y pues está en ese lugar donde están varios personajes de la industria de videojuegos ¿no? como muy reconocibles y obvio que se lo han ganado haciendo este gran trabajo y creo que ahorita eso que estás diciendo el camino a futuro de muchas cosas es estar haciendo reboots frecuentemente porque somos somos muchas generaciones consumiendo y al mismo tiempo el mainstream cada vez en mi opinión es más fragmentado cada vez hay más nichos porque todos podemos escoger de lo que queramos y tenemos mucho de dónde escoger entonces algo que lleve una serialización por mucho tiempo aliena a nuevas audiencias y cuando se están generando audiencias nuevas cada cierto lapso creo que la única solución que tienen es estar haciendo reboots sí en eso en eso tienes razón o hacer esta esta conexión entre una nueva historia con personajes ya conocidos como lo vimos digo esto es en películas pero la saga por ejemplo la de Halloween que tienes Halloween 77 pero en la última de Halloween salen los personajes originales de la primera película de Halloween y ahí es cuando todo tiene sentido otra vez tienes una nueva historia tienes nuevos personajes tienes una nueva narrativa pero que al final conecta con esta nostalgia de la primera película entonces creo que ese puede ser un puente entre generaciones de todo este tiempo que ya ha pasado no digo obviamente la saga de Halloween no tiene la misma edad que la saga de Lara Croft no me queda claro pero creo que este podría ser como dice Fayer un buen vínculo no o sea a lo mejor que en la historia ya conozcamos a una Lara Croft donde tenga la edad cronológica que tendría ahorita o sea más bien la edad biológica que tendría ahorita eso es tan increíble imagínate verla con las dificultades a lo mejor vaya no quiero decir las dificultades de la edad no pero pues sí siendo persona de riesgo en la gruta y con bochornos así no manches no pero que que se enfrente con este obstáculo yo una vez en una entrevista me preguntaron para ti cuál es el peor villano de todos los videojuegos o sea el villano más cabrón de los videojuegos les dije para mí es el tiempo o sea esto que te está impresionando y que tienes que acabar un nivel en cierto tiempo o que tienes que ser el que mejor o que tenga hay un lapso qué pasaría si Lara Croft se enfrenta contra el villano del tiempo en cuestión biológica o sea qué tanto ya podría manejarse ella en el mundo del día de hoy o sea qué tanto podría ser como dices relatable el día de hoy yo creo yo creo que estaría muy interesante y hacerlo de una mejor manera Metal Gear Solid 4 lo intentó pero la verdad es que siento que no lo exploró lo suficiente y se podría hacer algo muy interesante digo evidentemente frustrante y alienante para otro público pero podrías estarlo contrastando para incluso generar algo de empatía entre generaciones y creo que es algo que se ha dado mucho últimamente en varios juegos como este de God of War y otro donde porque los mismos desarrolladores ya han ido creciendo haciendo varias cosas y quieren además de llegarle a otro tipo de gente porque los gamers también ya estamos ya no nomás somos niños claro claro pero sí me gustaría mucho ver que si hacen este tipo de cosas como más hacia adelante ojalá que escujan una directora de juegos que pueda darle como esa personalidad que pueda imprimir en este personaje que no se ha visto a través de los ojos de un hombre que digo se puede hacer y se ha hecho muchas veces pero sí es necesario como estas voces que lo puedan entender al personaje a un nivel más cercano y que justo sean estos problemas a lo mejor hablando de esto de tener hijos por el personaje que es Lara a lo mejor es una mujer que no quiere tener descendencia y que a lo mejor es una situación importante justo que puede tener que no se espera que las mujeres tengan hijos y ya etcétera sino esta otra parte donde es o una heroína que justo ha sido el prime de su cuerpo siempre lo ha usado y es su motivo y su arma es con lo que siempre juega en este punto como dices se está perdiendo por la edad y como eso le cuesta y lo sufre y ya no es el tipo de personaje que tendría que ser en muchas cosas por eso llevaba más a mí a la narrativa y al personaje más que a las aventuras y lo que hay alrededor totalmente que sin duda lo tienes que poner pero no y que le puedes meter a lo mejor gaxitos divertidos de la tecnología de hoy en día que a lo mejor como les decía la cerradura del templo o que se yo en lugar de ser piedras que mueves ya sea una cerradura inteligente que jaques no sé o sea también ya puede tener herramientas de la tecnología actual que puede estar divertido verla ver cómo se hace el merch exacto exacto que coma cocol que te tenga tu alarma que estoy en su medicina cada cierto tiempo y de lo que mencionabas de la maternidad también está la posibilidad incluso de abordar temas de adopción o de exacto o de ni siquiera eso sucesión nada más de conocimiento con un adulto si claro como dejar el linaje del personaje como la herencia que se ha visto explorado en otro tipo de personajes y de géneros también está interesante creo que si hay mucho para donde agarrar y pues si va a depender mucho del tipo de gente que lo esté llevando lo que también esto de los reboots lo que creo que también pasa cada vez más es que pues como dices Artemio estamos discutiendo bien estas nuevas generaciones y tienes que unir todo porque ya no sé ya no dejas de ser niño y dejas de consumir videojuegos sino todos estamos consumiendo todo en todos los espectros entonces se vuelve a este punto donde es como ah te acuerdas de esta historia que habíamos contado acá creo que las herramientas ya están al punto en el cual la podemos contar mejor y valdría la pena rehacerlo como le está pasando a algunas sagas como Final Fantasy ahora que rehicieron el 7 o otras tantas cosas que están pasando por ahí entonces creo que se va a seguir manteniendo esto del reboot no reboot remaster fiel como esta manera en el que lo traes lo mismo y nomás lo vuelves a presentar en plataformas nuevas o la otra donde es como hay que reimaginarlo con la tecnología actual a ver cómo se vería y pues está interesante habemos muchos que no hemos jugado todo y hay muchísimo ahí todavía que se puede explorar y está el factor de que nos estamos así como quizá o sea mi opinión más de fondo la más honesta es decir déjenla descansar y mejor hagan otras franquicias con leads femeninos interesantes por ejemplo RPGs ¿cuántos RPGs tienes con un lead femenino interesante? pues sí pero creo que ahorita la interpretación ya de los géneros femeninos ya dio a mi parecer otro pivote ¿no? o sea empezamos como les digo de este bueno antes eras un personaje de relleno o la damisela en apuros luego pasaste a ser un personaje que nada más era optativo para que pues pudieras ahí como compartir medio la consola o el juego o el momento entonces en realidad no tenías una personalidad o un rol bien definido llega Lara y rompe con todo el esquema siendo alguien súper ruda súper intrépida súper inteligente como si fuera un estereotipo en esteroides ¿no? o sea con el hype a todo pero ahora por ejemplo a mi lo que me da mucha risa es a lo mejor un Catherine full body ¿no? donde tienes a tres personajes femeninos y todos son muy diferentes entre ellos pero son igual de entrañables o sea ya no es de que tienes a la buena y tienes a la mala como a lo mejor fue en Catherine el que salió el primero el original ajá ahorita en Catherine full body las tres tienen una personalidad distinta un rol distinto pero ya no es como la buena la mala no pues tienes a la que es súper sexy y que vives o sea que vives su vida sexual al tope y está bien tienes a la otra que es más conservadora que quiere familia que quiere este pues ahora sí que caza perro hijos cerca blanca y también está bien y tienes a la otra que o sea no se las quiero spoilerar porque también es un desastre completamente diferente al de ellas dos y también está bien o sea ahorita estamos viendo yo creo que más que calidad en personajes femeninos estamos viendo diversidad y eso es importante para saber escuchar a las audiencias y ya de ahí agarrar a lo mejor los dos o tres que más te sirvan y ahora sí meterle toda la carne al asador ¿no? sí como no simplificar la experiencia este femenina en apps ya hay una mujer ¿no? ya estás representada sino en toda la complejidad de diferentes tipos de y en todo más que hombre mujer y esto ¿no? como en género en edades en hay un montón de la diversidad siempre va a apoyar y va a ayudar o sea va a ser muy buena para todo lo que está haciendo porque no todo es blanco y negro terminan estos matices de gris que son bien interesantes de explorar sí totalmente algo que a mí siempre me molestó digamos es que ¿por qué tiene que ser relevante que sea o no mujer? a lo que voy a es debería de ser completamente irrelevante y transparente y no debería importar en lo más mínimo ¿no? en los juegos que jugué en los noventas en donde el protagonista era mujer me gustaban precisamente porque no hacía diferencia de afuera ni de adentro sino simplemente era así tenía sus características obviamente no teníamos el nivel de expresión que tenemos hoy en día y y creo que hace falta un poco que sea algo normal y que no sea un evento eso es a lo que me refiero es el a final de cuentas es el objetivo que se quiere lograr ¿no? pero por ejemplo yo como jugadora pues femenina ¿no? o sea que que mi identidad de género es femenina para mí era muy importante poderme relacionar con algo que yo viera o que yo consumiera porque te sientes incluido en esta narrativa ¿no? es un poco como esta parte de bueno pero pues ¿qué tiene que no haya no sé te voy a inventar algo ¿no? asiáticos ¿no? pues que es importante que también la comunidad asiática se sienta relacionada con ese contenido ¿no? yo sé que por ejemplo para mis primos pues era lo mismo para mis primos era como pues voy a jugar con Chun-Li porque las patadas que da están bien matonas pero para mí era jugar con Chun-Li para decirles ven como las niñas si tenemos voz ves como tenemos si tenemos habilidad si tenemos fuerza si podemos por lo mismo que estás viviendo en el contexto cotidiano ¿no? ahorita lo que dijo Fayer es muy cierto a mí hace no sé tres semanas no me acuerdo cuando fue es la primera vez que voy a contar esta anécdota entonces no sé cómo vaya a salir hace dos o tres semanas yo tuve ahí una complicación familiar y no pude estar en Nerdcore que Nerdcore Podcast es un podcast que tengo con Pato y con Cama ¿no? dos compañeros increíbles entonces teníamos a una invitada y les dije bueno pues hay que dejar que la invitada se quede todo el programa para que estén los tres en la comunidad masculina que nos veía ellos tienen el concepto de que o está una mujer o está otra o sea que dos mujeres en el mismo espacio es imposible o sea es como una falla en la Matrix ¿no? entonces de pronto te encuentras con tweets de ya mejor que se quede ella y se vaya Dani no que se vaya ella y se quede Dani y es como oigan podemos estar las dos y no pasa nada pero imagínate esto como resuena que yo cuando empecé a leer este tipo de tweets en el que nos intercambiaban como si fuéramos estampitas de álbum yo soñé que te juro Akira llegaba del más allá y me corría del podcast y me decía tú ya no estás ahora está ella y yo ¿qué? entonces me levanté sudando en la noche así no no es un sueño ¿no? entonces pasa en la vida real pasa que cuando tienen a una mujer es como ah ya tenemos a una mujer ya está cubierto ese puesto cumplir cuota exacto y no no debe ser así y creo que el hecho de que lo veamos en contenidos en películas en series en videojuegos ayuda a que esa idea tú de manera inconsciente la empieces a adoptar y a normalizar entonces eso eso creo que es la relevancia de los personajes femeninos claro y eso era lo que quería subrayar que fuera completamente normal e inconsecuente eso es lo que me encantaría sí creo que creo que como dices Artemio lo ideal sería que así fuera y que estuviera tan balanceado que no importara pero como no está balanceado creo que sí hay que ponerle este énfasis a tratar de ponerlo y no nomás por encajar y por cuotas sino por la importancia que tiene el tener no nada más como representantes allá afuera que también es súper importante sino también en el desarrollo ¿no? ya internamente y como viendo llevando la dirección de ciertos productos como o sea ¿cómo sería un tipo de juego de estos liderado por una mujer que haya tenido estas experiencias que digo a lo mejor no era una aventurera pero ha tenido que pelear contra la industria de videojuegos internamente por décadas ¿no? tiene una historia de seguro bien interesante que contar que se representaría muy cool creo que en el camino de una aventurera en lo que yo asumo es un mundo también como muy rodeado de hombres ¿no? estaría bien interesante ver eso y por eso como que pues sí vale la pena y al final como consumidor si es como de ah pues no no me interesa porque una mujer es la que está ahí etcétera pues bueno no es hay muchas otras cosas que puedes consumir ¿no? no lo están haciendo para ti pero en ese sentido ya llegamos a un punto en el que por lo que decía hace rato hay suficientes nichos por fortuna en donde ya se puede explorar esto ¿no? obviamente en el mainstream es mucho más peligroso experimentar ¿no? y meterle tantos millones para un producto que esperas que sea mainstream y a la mera hora se te pueda caer pero alrededor o sea no sé ahorita se me ocurre una visual novel en la que seas este maricurí ¿no? o estás explorando lo que está sucediendo ahí alrededor cosas así o sea hay mucho material ¿de dónde? claro sí claro y que mira una ventaja o yo por lo menos lo veo así y que lo hablaba justo en el caso de Cyberbug es que creo que estamos en un punto en el que también ya se están pues normalizando lanzar juegos en desarrollo ¿no? de ah les voy a lanzar el título en desarrollo y pues ustedes disfrútenlo pero les aviso que va le va a faltar un poco como fue con PUBG ¿no? ojalá te avisaran ¿no? no yo creo que con PUBG si sacaron un comunicado de vamos a lanzar el título todavía le falta todavía vas a ver estos errores y lo lanzamos ajá exacto lo lanzamos en desarrollo para que tú nos des feedback también de que le vamos a poner ya a la versión final entonces creo que con esta entre comillas ventaja pueden hacer muchos estudios para que cuando ya tengan este título triple A un poco como Sunset Overdrive ¿no? de los creadores de Sunset Overdrive que fue como su su parque de diversiones antes de hacer Spider-Man como para investigar como el personaje con quién te identificas cuáles son los lugares que más visitas y así poner el toque final Spider-Man creo que podrían hacerlo con algún juego que no necesariamente haya que ser triple A algún juego que pueda salir en desarrollo para investigar estas variantes que estamos mencionando y ya cuando salga el título salga choncho choncho sí pues Dios mediante la otra cosa que tenía aquí que quería preguntar es que esta franquicia ha sido o sea lleva tanto tiempo y es tan fuerte que ya se ha visto representada en películas y no sé si tengan las hayan visto tengan alguna opinión claro que sí las vi todas ¿sí? es muy curioso es mira las últimas no me gustaron nada porque se me hicieron muy aburridas la verdad pero se agradece este esfuerzo de el casting ¿no? por ejemplo ya no tienes a una Angelina Jolie completamente exuberante y que en cada segundo de la película decías ay se le va a salir ahí el corazón por decirlo de una manera ¿no? que tus papás siempre estaban nerviosos entre que la quería ver pero entre que te veía a ti para que no vieras nada indebido o que no sé ¿no? y creo que ya en la nueva saga castellan esta niña que es mucho más cercana al personaje de la nueva saga ¿no? Alicia Vikander que es mucho más suave de sus facciones que es como les digo es como si fuera la chica de al lado o sea es súper relacionable y que va viviendo igual estas problemáticas de una manera más humana está chido no me gustó que así la pusieron como una experta de ay es la primera flecha que tiro y le diste justo al ojo al malo ¿no? ay sí ya claro que sí y siempre tiene que haber una historia de amor de por medio de ay pero es que lo amo ay no tú eres un personaje de acción no necesitas una historia de amor ¿escuchaste Mujer Maravilla? pues ay no ni me hagas tocar el tema de Mujer Maravilla de la vida no la vi pero gracias por alejarme todavía más me dice una amiga cuando salió la nueva de con Gal Gadot es que es la película más feminista que he visto y le digo perdón yo no sé con qué lupa la viste pero es la película menos feminista que he visto en mi vida o sea la morra le pide permiso a su amorcito de si puedo usar mis poderes gracias ¿qué? no úsalos eres un amazonas es una semidiosa ajá y el otro el dude genérico ahí sí sí a mí también hay mucho coraje por eso ahora es una lead mujer una superhéroe mujer y dirigida por una mujer entonces creo que como como eso eso como representación está muy cool y qué bueno que al menos esté considerada así pero ya el texto digamos el producto si yo también no lo pondría no 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 es que ahí te das cuenta como las mujeres también tenemos que deconstruirnos ¿no? o sea también las mujeres vivimos ya con estos conceptos bien arraigados y cuando de repente es como no 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 tampoco es por ahí dices ah sí es cierto he vivido engañada entonces ay no pero mira son cumplidoras las películas son palomeras y muestran esta evolución del personaje que se ve en los videojuegos sí me gustaban mucho más las de las de Angelina Jolie porque tenían más acción y más golpes y más así como te tenían como más interesado ¿no? pero pues mira está bien está bien que mantengan viva la franquicia que la exploren exacto exacto porque también viéndolo en retrospectiva si ves la lista de lo que desarrolló tanto Crystal Dynamics como Core Design hicieron sus pininos ahí hicieron varios jueguitos antes de pero al agarrar Tomb Raider básicamente se quedaron ahí ¿no? fue algo que los absorbió no es sano para el equipo no no es sano a eso iba ¿no? y las películas ahorita que lo mencionaste de que sea un medio alternativo a mantenerlo vivo ojalá hubieran servido para desviar eso un poquito ¿no? pero pues no porque estaba viendo las fechas de lanzamiento y viene Tomb Raider 1 15 de noviembre de 96 Tomb Raider 2 18 de noviembre de 97 Tomb Raider 3 21 de noviembre de 98 o sea se retrasaron 3 días al año sí 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 ¿no? Tomb Raider 4 22 de noviembre del 99 Tomb Raider 5 noviembre del 2000 la consecuencia es que que no salieron tan bien eventualmente ¿no? y creo que como alguien que estaba en el desarrollo de ciertos productos digo no al nivel de estas cosas obviamente ni nada pero a veces es un poquito que funciona y tu público lo pide a veces es un poquito que te clavas tanto que ya no sabrías cómo hacer otra cosa sin llevarla al mismo espacio ¿no? o que dices como tengo otra idea y es como es lo mismo nomás le cambiaste es como si alguien interno picara un charter ajá es como sí nomás le pusiste sombrero o sabes como que te lo estás llevando nomás al otro pero estás haciendo lo mismo y creo que y otro es lo pues el dinero no es algo o bueno que te vaya muy bien en esta industria en las industrias creativas en general no es algo que se garantice ¿no? y entonces pues tratas de agarrarte de esa porque no sabes cuándo va a parar y creo que pues sí daña un poquito internamente ¿no? y se puede notar pero la verdad es que es raro el caso del estudio que se sale tanto o sea que está haciendo un juego tras otro bien diferente ¿no? y lo que pasa es que a veces sí pichan algo internamente y luego agarra forma y se vuelve otro producto y se vuelve otra suboficina o algo así pero o bueno los analizamos desde puntos de vista como Square Enix o Cap como Nintendo que son pues monstruos de compañías que son muchos estudios son muchos estudios pero si lo ves de este punto que creo que en este caso no eran tantos y eran un subestudio justo pues ya que le pegaste dices ni modo de aquí me agarro ¿no? pues te puede servir sí le sacas todo 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 claro claro no pero creo que como dijo Artemis es bueno de pronto descansar de pronto también analizar explorar otras cosas o sea si siempre estás comiendo comida mexicana pues nunca te vas a enterar que a lo mejor puedes hacer un sushi de cochinita pibil ¿no? me vienen a cancelar porque las cosas saben sin limón sal y salsa ¿no? exacto entonces creo que sí es importante también para el equipo tener otros retos creativos tener otros retos de narrativa pues también para que ellos se despejen y cuando o si quieren retomar la saga pues ya la retomen desde otro ángulo desde otra perspectiva ¿no? y también el público creo que también exacto el público también creo que lo agradece o sea tampoco es como que que toda la gente estemos ahí ya cuando viene el nuevo Tomb Raider ya que lo saquen pues no o sea si lo sacan pues está chido pero pero no con esta saga con esta saga no creo que haya alguien así de ay no ya sino como el FIFA ¿por qué no lo están sacando? ya está ¿dónde está el Tomb Raider 99? pero es que justo fue lo que le pasó en esa época yo por eso lo dejé de consumir porque era ya Tomb Raider 99 y creo que digo viendo como a veces sigo estas cuentas no las sigo pero me llegan como de Netflix así de sus redes sociales que están anunciando algo diferente y de repente es como de ¿cuál es? ¿dónde está la nueva temporada de no sé qué? y es como cálmense dejen ese pobre de redes sociales nada tiene que ver con estas decisiones dejen de de soltar sus traumas aquí por favor ¿dónde está mi tamal de jueves en la mañana? que por cierto ya que lo mencionas ya se anunció que van a preparar una serie justamente de Tomb Raider o sea es una serie una serie para Netflix que va a ser me parece que después de lo que pasó en Shadow of the Tomb Raider o sea después del último del último título a ver qué tal a ver qué tal ojalá se retroalimenta ¿no? que es eso que decíamos que haya un retorno y haya un universo ¿no? que lo hagan interactivo ¿no? ¿han visto esta serie interactiva de Minecraft? sí 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 la he visto algo así como una ondita así padre estaría bonito sí pero creo que creo que o sea Bandersnatch lo hizo que es esta sub clase de de Black Mirror creo pero es mucho más caro creo en live action y al nivel de la producción que necesitaría una serie de este tipo de Tomb Raider para que le valga o sea lo puedan hacer así como con tantos caminos ¿no? la ventaja de los engines y esto es que pues sí puedes contar varias historias y sí es más trabajo y contenido pero te da para un montón de cosas y el cine no es fan tanto de ese tipo de espacios ¿no? como que son muy clavados de bueno ya en retrospectiva luego sí le cambian mucho como George Lucas a sus películas y así sí pero pero los dos se olvidan de una época oscura de los noventas donde los juegos que teníamos eran eso que están diciendo sí 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 eran por decisiones y era y Dragon Slayer también ¿no? no bueno Dragon Slayer por lo menos Night Trap este justamente Time Gal que Time Gal es de una chica que viaja en el tiempo y vas tomando las decisiones de lo que va haciendo y es un video interactivo muy a la Dragon Slayer pero terminas en eso y tampoco quieren eso créanme no lo quieren sí no y creo que son producciones muy baratas ¿no? al final tiene que ser como el CSI donde casi todo lo hagan cinco personas en un cuarto y nomás sea como poquitos diferentes ángulos porque porque es muy caro la producción sí entonces tienes que hacer diez películas en vez de una y no le sale pero bueno creo que creo que ya nos estamos yendo por la tangente no sé si quieran agregar algo más con respecto a la saga y Tomb Raider ah bueno antes de cerrar Dani ¿cuál es tu saga favorita? la original o bueno si hay alguna de los spin-offs que te guste más o el reboot este que se hizo creo que el reboot el reboot me gusta por justo el contexto social que trae que trae adentro o sea como el crecimiento del personaje o la psicología del personaje que trae ahorita me gusta muchísimo más cool ¿algo más que quieras agregar? Artemio también pues no Diego le voy a echar un ojo al de 2013 es algo que que tengo pendiente creo que hubo hasta un remaster ¿no? de eso sí y juegalo un ratito la verdad es que mira es muy padre el título y siempre es bueno acabar los títulos pero este es de estos que ya a la mitad ya sabes más o menos de que va entonces no tienes que aventártelo todo para poder disfrutar como la experiencia que deje algo incompleto entonces ya te va a ver a las 5 de la mañana ya lo terminé bueno ahorita estoy saturado de otras cosas pero es meterlo al backlog eso es lo único que puedo comprometerme neta me recomendaste esto Dani cancelada ¿tú mi estimado Fire? sí no yo ya no tengo más que agregar ya saqué todo lo que tenía que decir perfecto pues este muchísimas gracias Dani por pasar aquí a nuestro humilde podcast te agradecemos mucho este nos la pasamos muy bien y este esperamos no sea la única vez ya veremos en el futuro que más se puede dar ay no muchas gracias muchas muchas gracias a mí por a ti por por invitarme la verdad es que yo es todo un honor para mí compartir este espacio y como les decía platicar así sin presiones sin juicios sin que alguien te diga que lo que estás diciendo está bien o está mal es siempre es muy gratificante qué gusto Dani y blog de los proyectos tus redes sociales todo mi comercial pues nada me pueden checar los lunes en TV UNAM a las 9 de la noche en el programa No Memes o directamente en su canal de YouTube youtube.com diagonal TV UNAM ahí está la lista de reproducción de No Memes los jueves estoy en Nerdcore Podcast en la noche y también sale mi sección de 1.0 que se llama Abro Hilo y pues nada martes y viernes estamos ahí en Twitch es Dani Dani guión bajo quino entonces pues estamos ahí bien en contacto todos los días ¿no? bien padre bien Fire yo estoy como arroba Fire Dev en Twitter e Instagram que es lo que más uso y tú Artemio yo estoy como Artemio en Twitter y me pueden encontrar todos los proyectos en junkerhq.net pues muchas gracias 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 Dani gracias Fire y gracias a todos nos estamos viendo un dos tres equipo ha no no Gracias por ver el video.